... Van de la mano, porque la política es todo, política es salir a la calle y ya conversar con los vecinos acerca de determinados temas, ir a jugar al fútbol, es estar en la esquina, es compartir las cosas. Y acá el artista, como precisamente un actor que manifiesta con lo suyo estas situaciones, con su visión, está de hecho metiendo una mirada política, no hay que tenerle miedo a eso. La relación de la política y el arte es absoluta, es total, incluso la propia ausencia de manifestaciones políticas en algunas obras es toda una relación de la política con el arte. Creo que no simplemente en la gráfica o en las propagandas de la época de elecciones es esa vinculación, sino que en todas las propuestas, incluso en las más amplias o en las más ambiguas, una canción de amor de Silvio Rodríguez no es igual que una canción de amor del Puma Rodríguez, aunque solo estén hablando de una problemática o de una alegría de la pareja. Se vincula en ambos una manera de lo que la política ha permitido y ha impulsado para que se difunda. Es intrínseca y es fundamental, creo que todo arte es político y que la política también es un arte y creo que lo que hay que hacer es justamente poder pensar en un arte que intervenga no solamente de una perspectiva urbana, sino también rural y que tenga un claro contenido político y sobre todo insisto con esto de que se transversalice a todos los sectores sociales. Creo que hay que romper con los estancamientos de que hay ciertos estilos, ciertos modos o ciertas preferencias culturales para un sector y no para otros. Y justamente cuando hablamos de una política cultural, popular y nacional, tiene que ver con esto, con que la cultura le pueda llegar a todos y todas sin importar, insisto, la orientación sexual, la identidad de género, el barrio, la clase o la perspectiva étnico-racial. Toda actividad del hombre es política, toda actividad del hombre es política, o sea que estamos inmersos en una sociedad, por lo tanto, toda actividad fuera de las paredes del baño es política. O sea, incluso podés pensar también mientras te duchás o cantar una canción política. Creo que toda actividad humana está interrelacionada, todas las disciplinas y todos los aspectos de un ser humano tienen que ver con su totalidad. Y es importante que los artistas estemos enterados de lo que pasa en la política, porque de alguna manera somos antenas perceptivas de pasado presente y tal vez intuitivamente hay visiones de lo que puede llegar a ocurrir. Entonces es muy importante que haya una información y una formación política para transmitir cosas reales, pautas. Mucha gente toma como referencia importante al arte. Y es importante. Yo creo que no van por distintos caminos. El hacer cultura, el ser, como te dije antes, comunicador social, va de la mano de la política. Es una forma de hacer política. Y la buena política, ¿no? Porque a veces, muchas veces, lamentablemente por nuestros pasados que hemos tenido en este país, se malinterpreta el término político, como que tiene que ver con ciertos intereses. Y yo creo que es un interés de todos. O sea, en todo se usa la política. En la enseñanza, en la forma de manejarse con las personas, con los vecinos. Siempre uno es político. Y bueno, eso hay que saber difundirlo y hay que saber enseñarlo. Bueno, en todo momento, al nosotros decir algo o tomar, ya estamos tomando partido. Hasta él, que dice, yo no soy político, está tomando una posición. Entonces, en todo momento de nuestra vida, tenemos una postura política. Aceptando, rechazando, siempre estamos. Y en este caso, sobre todo, con todo el avance que hay en estos momentos, con los medios que hay en contra del gobierno, todo el monopolio, es muy importante el trabajo que hay que hacer en la base para poder contrarrestarlo. Creo que es fundamental. Nosotros llevamos el nombre de un muralista que es Tarpani, que él decía que vos, si querés aprender la historia de la humanidad, tenés que seguir la historia del arte. Creo que la historia del arte y el arte es un referente desde la producción de todos los acontecimientos históricos que vivió la humanidad. Por eso, hoy más que nunca, y a nivel, tanto en lo particular, a nivel nacional, como en lo latinoamericano, el arte tiene que estar acompañando la política muy fuertemente. En realidad es una sola cosa. Es lo que nos va a referenciar a futuro. Por eso te decía, si nosotros podemos referenciarnos a futuro con las expresiones artísticas, revalorizarlas, ver la importancia que tiene, tanto de lo estructural como del contenido ideológico, me parece que es la unificación más importante, que es el espíritu del proyecto. O sea, si lo apifiamos ahí, quizás fracasemos. O sea, me parece que es algo que no podemos fracasar ahí. O sea, tenemos un montón de compañeros que son exponentes, tanto del trabajo cultural como lo que es culturalmente trabajar, como el tema de la cultura del trabajo, como la cultura de la solidaridad, como la cultura del compartir, y todo ese tipo de cosas tienen que ver con lo cultural, no solamente la expresión artística. Lo que hacemos nosotros es atravesar esa instancia y decir, bueno, nosotros podemos reflejar esto y hacer de esto y aportar al proyecto político. Todo acto del ser humano es político. Es un acto político. Está dirigido hacia un sentido u otro sentido. Nosotros los artistas tenemos la obligación de tener voz por toda la gente que no puede subirse a un escenario y hablar. La relación entre el arte y la política es estrecha. La relación entre el arte y la política tiene que ver con lo que uno puede y quiere decir arriba de un escenario en representación de un pueblo que te pone ahí, que te sube ahí para que digas lo que él quiere decir. Es eso. Y siempre está teñido de política, obviamente. Uno está de un lado o del otro. El arte y la política son lo mismo. Un artista es un político estratégico. Cuando sos un artista, siempre sos un estratega. Siempre. Todo lo que haces es política. En este momento, por ejemplo, en Europa hay un vaciamiento de la política. Hay un grupo de rock, que creo que era de Clash, que dijo, si no te ocupás de la política, la política se va a ocupar de vos. Entonces, en este momento me parece que es lo mismo. Es una herramienta. El arte es una herramienta para poder transformar el mundo a través de la política. Es que política es todo, mi hija. La política está reflejada en todo lo que hacemos. A cada época de la historia le corresponde una forma del arte. Y el arte puede contar la historia de los pueblos del mundo. Con solo mirar lo que le queda, lo deja huella de cada época importantísima en la historia de la humanidad, los artistas son los que van contando eso. La hermosa historia y la terrible siempre se corresponde con una expresión cultural a nivel artístico. Y eso es muy claro. Así que imagínate el rol que tiene la cultura en la construcción de este país. Es que con más justicia, con más igualdad, con más posibilidades para todos. Es decir, este país que nos merecemos, por el que peleamos, porque desaparecieron 30.000 compañeros. O sea, es para mí, yo soy una veterana, mi hija. Yo fui militante muy jovencita. Yo viví el cordobazo y viví la última y feroz dictadura con muchas desapariciones y con mucho dolor. Y soy una privilegiada, mi hija. Porque estoy viendo este sueño que tuve con tantos, lo estoy viendo ahí, al alcance de mi mano. Se puso en marcha eso que soñamos todos. Y sigue adelante porque lo sostienen todos los que creen en él y también todos ustedes, que son la esperanza de nosotros. Que Néstor Kirchner haya logrado que ustedes vuelvan a la política con esta pasión es una de las cosas más importantes que les ha pasado a la Argentina. Yo creo que el arte y la política van de la mano. Desde ya que siempre creo más en el arte que específicamente en la política. Y creo en los artistas influyendo sobre las mentalidades de nuestros dirigentes políticos. Porque le aportamos sensibilidad, le aportamos herramientas y le aportamos una cercanía directa a nuestra gente. A la gente que en definitiva son los que tienen que ir administrando los políticos. Y lo que hacen es administrar nuestro presupuesto. Y para eso los elegimos y confiamos en ellos cuando los elegimos. Lo que hacemos nosotros desde el arte y desde la cultura es darles el contenido. Con respecto a nuestros artistas en sí, me parece que nos está faltando hoy un poquitito más de dejar de autorreferenciarnos con nuestros propios problemas y pensar más en los problemas del ámbito en el que nosotros estamos inmersos. Creo que nosotros somos los que mejor podemos hablar y decirle a nuestro gobierno las cosas que aún nos están faltando. Porque las vamos a hacer en una forma genuina. Nosotros amamos a nuestro gobierno. Y como amantes de nuestro gobierno podemos decir lo que todavía nos sigue faltando. Tenemos gente fuera todavía. Tenemos mucha gente fuera de la corriente. Bueno, pues hacerlo saber. Necesitamos más educación. Necesitamos mejores posibilidades de trabajo. Necesitamos más todavía acceso a la cultura. Porque además, en definitiva, los artistas, un emergente de los intelectuales, somos de por sí inconformistas. Y esa es nuestra tarea. Ser inconformistas. Y decirle a nuestro gobierno que estamos necesitando esta historia. Bueno, nosotros venimos trabajando con una idea que tomamos de un músico brasilero, que es un gran músico, uno de los mejores músicos que dio Brasil, que ha dado mucho, que es Gilberto Gil, que además fue ministro de Cultura de Lula. Donde él dice que... Él trabaja la idea de hacedores de cultura. Donde hacedores de cultura en realidad somos todos. Cualquier individuo que viva en una sociedad es un hacedor de cultura, es alguien que aporta a esa construcción, a esa identidad colectiva, como nación, como pueblo. Desde ese lugar, todos, todos podemos aportar, todos podemos construir. Quizás el salto interesante es poder pensarlo en términos colectivos. Digo, no en la suma de individualidades, porque el colectivo es mucho más que la suma de individualidades. Entonces, ya sea en la universidad, en el barrio, en el colegio secundario, en las áreas artísticas, en todos los ámbitos sociales donde se construyan sujetos colectivos, estamos aportando a la batalla cultural. Que la batalla cultural no es más ni menos que un concepto básico que tiene el peronismo, que es combatir al capital. Digo, combatiendo al capital significa combatir los grupos económicos. Hay cinco multinacionales que manejan los gustos y las subjetividades de toda Latinoamérica, los canales de televisión. Hay un canal que tiene un eslogan que dice Somos Warner. Y no somos Warner, ¿por qué? O sea, hay una colonización, hay una búsqueda de penetración constante, de no reconocernos en el otro, de negar nuestras raíces, nuestras raíces africanas, nuestras raíces aborígenes. Todo eso que está sobre la mesa, que el kirchnerismo vino a poner en debate y en discusión, todas esas son discusiones que tenemos que tomar y que tenemos que nutrir para poder llevar a la acción a partir de todos esos elementos. ¡Vamos caminando!